¿Qué es el Consejo Municipal del Discapacitado? ¿Qué es el Consejo Municipal del Discapacitado? ¿Ya existía esto como organización, como un apéndice o como una coordinación del municipio? Sí, siempre estuvo. En la Carta Orgánica Municipal está ya la creación de esta entidad. Entonces, lo que queremos hacer con esta nueva ordenanza es justamente facultar a este Consejo para que arbitren todos los medios necesarios para la implementación de todo lo que respecte a los beneficios de las personas con discapacidad y las personas convencionales también, obviamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de beneficios? En principio está todo lo que es la parte de refacción de edificios públicos con ingresos accesibles, rampas, baños, vestuarios de ser necesario, playas inclusivas. Acorde a las exigencias, ya esto dejamos en claro, acordes a las exigencias con este tipo de personas. Tal cual, tal cual. El ingreso de una persona con discapacidad en silla de rueda tiene que ser a través de una rampa, no a través de escalones, para salvaguardar la integridad física tanto del que lo traslada como el de la persona que está sentada en una silla. Hasta hoy día, en todo el país, en todo el mundo, siempre nos encontramos con muchos de estos déficits para que estas personas puedan desenvolverse tranquilamente. Y no solamente las personas con discapacidad, por ahí una persona mayor adulta no puede levantar mucho la pierna y los escalones son altos. Y eso ya representa un obstáculo. Claro. Exacto, tal cual. Entonces creo que es un beneficio para todos y en bien de todos. Apelar a la sensibilidad de la gente que realmente se concientice de que todos podemos utilizar una rampa para que no la destruyan, lo estacionen en un auto delante de ella. No sabemos en qué momento va a ser utilizado o puede ser utilizada una rampa. No tenemos que ver precisamente una persona en silla de ruedas para dejar libre la rampa. Como te lo digo, te lo acabo de decir, una persona mayor puede utilizar la rampa y no bajar el cordón directamente. Entonces, ese ratito a lo mejor que por ahí estacionamos el auto delante de una rampa, son cinco minutos y son cinco minutos que una persona con discapacidad, una persona mayor, o tuvo que dar una vuelta más grande para poder bajar. O una mamá convencional con un changuito y su bebé. Bueno, se le da infinitas utilidades. Entonces, llamar un poquito a la parte sensible de la gente que se concientice de que todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos la misma facultad de poder sentirnos incluidos. Bueno, Sergio, volviendo a este tema, Consejo Municipal del Discapacitado. ¿Quiénes lo van a formar parte? ¿Quién va a estar al frente? ¿Eso es una designación directa del intendente, facultad de él? ¿Cómo es? Sí, sí, el intendente, el ejecutivo en este caso va a poder arbitrar los medios. Este consejo tiene que estar integrado por una persona que el ejecutivo lo designe, otro lo designa el consejo deliberante y los otros dos lugares estarían ocupados por una entidad pública y una entidad no gubernamental. En este caso, la entidad pública puede ser la escuela especial y una no gubernamental. Hay que buscarla. Ejemplo podría ser un personal del Cádiz o alguien que quiera tomar la aposta como para que realmente esta ordenanza pueda tomar fuerza y llegar a todos.